y con mucha contundencia y con mucha claridad el triunfo de Claudia Sheinbaum hoy la última del día de hoy refleja con mucha claridad 30 puntos 30 puntos de diferencia y eso es lo que les espera el día de la jornada entonces estos niveles de frustración los lleva a generar este discurso falta de contexto y con incluso temas que nos sorprenden mencionan por ejemplo el caso del estado de méxico caray ganarles con nueve puntos desde cuando dejó de ser una paliza fue una paliza la que les dio la maestra del fin del estado de méxico y el hecho de que ustedes digan que pudo haber sido con más fue contundente clarísima los dejamos en la lona y lo mismo va a suceder este este 2 de junio en la próxima elección que les digo en lugar de pretender descalificar las encuestas concéntrese no creo que lo logren pero bueno hagan el esfuerzo de tratar de ofertar a la ciudadanía algo que pueda aprender no lo van a lograr porque la gente no les cree lo mencionábamos vienen aquí con temas para tratar de levantar su campaña que si los debates que si la seguridad que si la frustración que si trampas con las encuestas que si las televisoras cargadas de tal o cual lado caray un sin fin de lamentos que sólo reflejan eso la frustración de saberse perdidos de cara a la elección pero esto tiene un origen y el origen es que le han fallado ustedes al pueblo en repetidas ocasiones siempre cuando estuvieron en el poder no cumplieron cuando tuvieron la oportunidad de servir se sirvieron a ustedes cuando el pueblo les dio la confianza los traicionaron no vengan ahora a decir que las encuestas son un elemento para generar una percepción no no son elementos para generar una percepción las encuestas recogen la percepción de que es muy claro el triunfo de la doctora claudia se imó es cuanto